¡Demus! 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 La lucha que acabamos de ver entre Demos y el demonio infernal definitivamente una vez se demuestra que chaparrito y con unos huevotes Sí, así es, la verdad un rival muy grande, muy fuerte joven, pero pues el colmillo salió a reducir y aquí están los resultados Y tú demuestras ser el máximo demonio hoy El máximo demonio del quinto infierno el más chingón, el chaparrito con unos huevotes Hoy se demostró y cuando quiera la revancha aquí estoy para servirle ¿Considerarías trampa o estrategia la manera en la que ganaste? Mira, es súper libre es este extrema el ganar es ganar, el ganar es ganar pero no hay de otra ¿No crees que a lo mejor nos quedamos con ganas de más entre tú y el demonio infernal? posiblemente una revancha Pues mira, la gente pedía una caída más se metió, yo estaba ahí en el rey esperándolo la gente quería una caída más, aquí estaba yo ¿Y demostrando también la calidad extrema dentro del rey? Claro que sí él sabe también que soy de calidad en esto de la lucha extrema Definitivamente para que escuche la gente de Divalvi Producciones y Hakuna Matata para que nos dé una segunda parte de Demus contra demonio infernal Claro que sí, sigue pendiendo también el duelo contra Keira Keira, espero que te mejores porque ese duelo también está pendiente y cuando quieres la revancha al demonio infernal aquí está el chaparrito pero con unos huevotes ¡Débús!